Hola amigos, esto es Cocina al Natural, mi nombre es Sonia Ortiz, yo los invito a que se pongan el mandil y dejen salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a aprender a preparar unas lentejadas, al estilo Ana, que es una amiga que tiene una página que se llama Fácil de Digerir, muy buena, tiene algunas recetas, no en video, pero son recetas muy saludables, y en este caso esta pues es incluso como para un lunes sin carne, porque no lleva carne. Van a ver que rica, en lugar de frijoladas son lentejadas. Lo que vamos a necesitar para estas lentejadas, primero que nada, es una taza de lenteja, de esta que viene seca, la vamos a poner a remojar en agua toda la noche, y luego la vamos a poner a cocer en agua con un trocito de cebolla si quieren, para darle sabor, durante unos 20 minutos nada más. Bueno, va a depender de las lentejas que usen, yo les recomiendo esta marca, no es gol, pero he batallado tanto con las lentejas, que a veces nos venden granos súper viejos y se tardan horas en cocer, y estas de aires de campo, que son orgánicas además, las consiguen en comercial mexicana, y honestamente maravillosas, se cuecen en 20 minutos, y además acuérdense, o sea, lo orgánico puede que sea un poquito más caro, pero te cuesta más caro el médico después, o sea, es de que, bueno, como quieran. Necesitamos una taza de lentejas, y también vamos a requerir un cuarto de jícama, esta va a ir rallada, dos zanahorias también van a ir, las pelan si quieren, y nada más las rallamos con un rallador, media lechuga, luego vamos a adornar arriba con un aguacate, también requerimos un aguacate, para la salsita lleva un chipotle adobado, al gusto, estos si quieren que pique, pero el chipotle no pica mucho y le da muy buen sabor, un cuarto de cucharadita de orégano, orégano seco, dos cucharadas de cebolla picada, también requerimos dos jitomate, guaje o salaret, este que es alargadito, seis tortillas, en esta porción estamos haciendo como para dos personas, un manojo de espinacas, estas nada más las vamos a enjuagar bien con agua y las picamos, como no van a ir crudas, no hay que desinfectarlas, nada más las enjuagamos para quitarles la tierrita, y las vamos a cortar en trozos medianos, y además de esto solo sal y pimienta para sazonar. Bueno, ya que tenemos las lentejas cocidas, dichos a de paso se inflan bastante, una taza les va a rendir bastante, lo que vamos a hacer es acitronar la cebolla en un poquito de aceite de oliva, nada más hasta que quede transparente, después vamos a licuar la cebolla ya cocida con un jitomate, el chipotle y las lentejas ya cocidas. Regresamos al mismo sartén con un poquito de aceite, dejamos que suelte el hervor, sazonamos con sal al gusto, reducimos la flama y dejamos cocer hasta obtener una consistencia espesa. Para preparar el relleno, en una sartén con un poquito de aceite de oliva, sofreímos la jícama, la zanahoria y las espinacas, agregamos orégano, sal y pimienta, mezclamos bien, cocemos tres minutos y reservamos. Ya que tenemos todo, lo que vamos a hacer es remojar las tortillas en un poco de la lentejada, vamos a rellenar con un poco de las verduritas estas que cocimos, doblamos, vamos a hacer lo mismo con otras dos, después vamos a bañar con más lentejas arriba para que queden bien mojaditas, la parte donde teníamos los deditos agarrando la tortilla y así nos quedan bien cubiertas. Y además podemos adornar con un poquito de lechuga, unas rebanadas de jitomate, que tengo por aquí, y otras de aguacate. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Es un platillo muy completo y además vegetariano, no tiene nada de carne, pero la lenteja suple la parte de la proteína, es ligero, nutritivo. Y bueno, vamos a ver, ahorita les digo qué tal de sabor. Maravilloso. Para desayuno, comida, cena, lo que quieran. Se los recomiendo. Gracias, esto es todo por hoy. Hasta la próxima.